Música Hola muy buena gente, soy Wolvese de Chavales Y ya tenemos los totis aquí O al menos tenemos toda la información Chicos, ya sabemos que El día 15 de enero Chicos, el próximo lunes Tendremos los totis ya Los mejores jugadores del año Tanto para FIFA, consolas FIFA 18, como para FIFA Mobile Y este año va a ser totalmente Diferente La elección Sobre todo porque se va a votar Y ahora lo contaremos aquí en el vídeo Para ello, eSports ya nos ha publicado La página web Con todos los jugadores Con todos los nominados Por primera vez va a haber una votación No van a ser el típico Once que elegía en la gala Del once de la UEFA Con los mejores jugadores Siempre salían, ¿vale? El año pasado Pues para estas fechas salió para consolas Y yo había dicho que seguramente Podía salir este mismo viernes Pero no, saldrán el día 15 Y durante toda esta semana Podremos ver las votaciones Porque va a ser un cúmulo Un grupo de personas De la comunidad Atletas Youtubers Medios de comunicación No sabemos exactamente quién Pero lo van a tener que publicar En sus redes sociales Y así podremos saber A quién ha votado cada uno ¿Vale? Os leo un poquito Los mejores jugadores del 2017 Se anunciarán en el equipo Del año de eSports FIFA 18 Por primera vez ¿Vale? Esto es novedad absoluta Siempre, como ya he dicho Se escogía El once de la UEFA ¿Vale? ¿Cómo se elegirá? Se elegirá a través de los votos De una lista específica De medios de comunicación Deportistas Y miembros de la comunidad En representación De los millones de jugadores de FIFA En todo el mundo Se está hablando Que será un 60% Digamos Youtubers Y un 40% Pues será Gente relacionada con eSports ¿Vale? Los participantes De la votación Recibirán Una urna personalizada Que incluirá El nombre De los 55 Mejores futbolistas Nominados Por eSports ¿Vale? Que se supone Que va a ser Una caja Como esta Que recibirán En sus casas Y tendrán que subirla Luego en las redes sociales Con la votación ¿Vale? Tendrán aquí Los 55 Nominados ¿Vale? eSports Se supone Que lo ha elegido Según su rendimiento En el terreno En el juego Real Durante todo el año 2017 Cada participante Emitirá su voto Publicando Una imagen En las redes sociales Con su toti Formado Por Tres atacantes Tres centrocampistas Y cuatro defensas Alineación típica 4-3-3 ¿Vale? Más el portero Las votaciones Se sumarán Un total Del 60% Del voto total Y eSports Aportará El 40% Restante Como ya Hemos dicho Podrán seguir Las votaciones A través del hashtag Atención Arroba Ahí arroba Almohadilla Toti Vote ¿Vale? V-O-T-E Vote ¿Vale? Por si queréis Buscarlo en Twitter Ponéis Toti Vote Y os saldrán Las votaciones Porque claro Os saldrán De todo el mundo Pero no sabemos Quien son Este cúmulo De personas Que forman El 60% ¿Vale? El equipo Como ya he dicho Se anunciará El próximo 15 de enero Con jugadores especiales Toti Disponibles en packs Por tiempo limitado En FIFA Ultimate Team FIFA 18 ¿Vale? Y también En FIFA Mobile No sabemos Que packs va a haber Ayer salió una filtración Que era totalmente Falsa Donde especificaba Toda la promoción Los que me seguís en Twitter Ya lo puse ¿Vale? Pero no tiene nada que ver Y nosotros pues Vamos a ir a votar Y así también Vemos Cuáles son Los nominados Me gustaría que en los comentarios Me dejarais Cuáles serían Vuestros nominados Y antes de nada También daré un poquito De mi opinión Esto Me gusta y no me gusta Me gusta porque es novedoso Implicas un poquito A toda la gente Obviamente esto es un Movimiento de marketing Total Para crear hype Toda esta semana Por los Toti Y conseguir más ventas Supongo En sobres Para su juego De FIFA Mobile O para FIFA 18 En consolas Xbox PS4 Lo que sea ¿Vale? Obviamente La gente Que habrá elegido Ser la gente De muchos seguidores Que den bastante visibilidad A la promoción Y bueno Está bien Como forma de marketing Pero no me gusta Que van a salir Jugadores Probablemente Muy Y muy Chetados Para el juego Que a mejor No se merezcan Estar Estar en el 11 Como mejores jugadores Del año Por ejemplo Iniesta Que para mi No era Elegible Para este año Y si estaba En el 11 Ideal De la UEFA Por ejemplo EASports No la ha incluido Entre los 55 Nominados Por ejemplo Neuer tampoco está Pero bueno Mola Y no mola Tanto ¿Vale? No se No me acaba De gustar Pero bueno Aquí tenemos Los defensas Chicos ¿Qué os parece? David Alaba Jordi Alba Que para mi La temporada pasada No estuvo ahí Con Neymar No brilló Como está luciendo ahora Marcos Alonso Buena temporada Bonucci Pericueta Dani Alves Temporadón Bonucci Temporadón Carvajal Temporadón Junto con Marcelo Que supongo que también Estará por ahí Godín Kimmich Joven jugador Del Bayern David Luiz Felipe Luiz Koulibaly Del Nápoles Marcelo Piqué Sergio Ramos Alexandro De la Juve Thiago Silva El ecuatoriano Valencia Del United Bertogen Del Tottenham Y Walker Kyle Walker Pues Viendo esto Los defensas Yo creo que los tengo Bastante claros El Madrid El año pasado Eran totalmente Los laterales O sea Eran lo más peligroso Para mi Del Madrid Me dan muchísimo juego Carvajal Y Marcelo Creo que se merecerían Estar en este once Pero Carvajal No sé Le tengo mucha manía Desde siempre Y no puedo con él Entonces Yo me quedaría Laterales Dani Alves Porque hizo un Temporadón Increíble Con la Juventus Me quedaría con Marcelo Que también Temporadón Espectacular Con el Real Madrid Cosa que este año Dani Alves Y El PSG Y Marcelo Este año Tampoco está teniendo Buena temporada Y pareja de centrales Pues Me podría quedar Con Godín No estuvo Como hace dos años Ramos Lo podríamos elegir Pero Es que tampoco Me gusta mucho Yo Es complicado A ver Me voy a quedar con Bonucci Si o si Bonucci Temporadón Fichaje Sorpresa Este año Bueno Se peleó con el entrenador Y tal Acabó en el Milan Pero Temporadón Y el otro Pues Tendría que ser Ramos Por la temporada Los títulos que ganó Pero bueno Ramos Piqué Estarían ahí Bueno Voy a A decir Es que yo Cogería Piqué Porque me gusta muchísimo Pero bueno El año pasado Tampoco es que estuvo Fino del todo Ramos Bonucci Alves Y Marcelo Serían mis elegidos Para La defensa ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué tenemos En el centro del campo? Tenemos a Tiago De Real Y Casemiro De Bruyne Dybala Eriksson Forsberg Que aparece por ahí Como jugador revelación De la Bundesliga Madre mía Isco Kanté Totalmente merecido Cross Modric Que son los dos Centrocampistas Junto a Iniesta Que estaban en el once Ideal de la UEFA Nainggolan Robben Y Berratti Fijaos que aquí hay Bajas bastante ilustres No está Arturito Vidal Bueno El año pasado No es que hizo Una temporada No está Iniesta Bueno Yo aquí Claramente Modric Si o si Hizo un temporada Me parece Jugador excepcional Cross También se merecería Estar Pero yo Por delante Voy a meter A Isco O sea Me parece Isco Un jugador De calidad Brutal Y eso que soy del Barça Pero sé reconocer La calidad Isco Modric Y me quedaría Con Kanté Kanté También Jugador que se merece Están en el once ideal De la UEFA Por rendimiento El motor del Chelsea Espectacular El francés ¿Vale? Esos serían Mis tres nominados Para el centro De la defensa Y en ataque Pues yo creo que Claramente Todos sabemos Que van a salir Messi Cristiano Y Neymar A no sé Que sea Sorpresón Pero esos son los favoritos Y yo creo que Totalmente Merecido Cristiano Ronaldo Hay algo que Me mosquea Un poquito Bueno Los nominados Agüero Cavani Coutinho Harry Kane Máximo goleador De todo el año Pero bueno Contamos un poco Toda la temporada Pasada En rendimiento Hazard Giezmann Lewandowski Lukaku Mbappé Mertens Messi Neymar Cristiano Ronaldo Alexis Sánchez Y Luis Suárez Cristiano lo ponen De extremo izquierdo No lo entiendo Por qué Porque Si Cristiano Tenía que salir Delantero Era ahora En este Totti Máximo goleador De la Champions Títulos por doquier Tropecientos mil goles También en Liga Claramente Messi Porque es el mejor jugador Para mí De la historia Mejor jugador del mundo Y Neymar Que Aunque se ha ido Este año Como culé Me duele Pero el año Pasado Hizo un Temporadón Tiró del carro En la Champions Con el Barça Contra el PSG Al final Pues no superaron A Juventus Pero yo creo Que también Se merece estar Bueno Por detrás Podía aparecer Mbappé Por todo lo que hizo Con el Mónaco Griezmann También estuvo muy bien Con el Atlético De Madrid Bueno Y lo demás Pues Suárez Ya el año pasado Estuvo ya un poco Más Más Flojera Sobre todo este año Ya Pero bueno También Hizo temporada Sobre todo hace dos Más que El año pasado Pues estos tres Nominados Yo creo que van a caer Si pensamos en el juego Pensando en jugadores Cheese Yo pondría Mbappé Por ejemplo Jugador cheese Pondría A Lukaku Como jugador cheese Luego en el centro Del campo También podríamos Poner Pensando en el juego Podríamos elegir Por ejemplo Un de Bruin Aquí está El jugador del City Kanté También podría ser Jugador muy cheese Y En defensa Pues Felipe Luis También podría entrar De ahí Como jugador cheese Y nos dejamos Los porteros Que no ha dicho nada Buffon De Gea Lloris Fijaos que no está Neuer O Black Y Keylor Navas Keylor Navas Buena temporada Con el Madrid Pero siempre Teniendo muchos fallos Lloris Por rendimiento En el equipo No lo metería Y De Gea Buffon Buffon Por todo lo que hizo En la Juve Pero es que Tampoco en la final Estuvo muy acertado Buffon De la Champions Buffon Buffon Por todo lo que hizo Se lo merecería De Gea Está un rendimiento Espectacular Pero claro Con el Manchester United No jugó partidos Digamos De gama Muy alta Entonces yo Finalistas Me quedaría Buffon Y o Black Y para mí O Black Sería el elegido Principalmente Pues que me parece Un porterazo El mejor portero Del mundo Actualmente Junto a Ted Stegen Por la temporada Que está haciendo Ted Que es espectacular Pero si miro Los dos o tres Últimos años O Black Se merece estar Como mejor Portero Para mí Eso sería mi votación Podéis estar totalmente En desacuerdo Conmigo Por eso os pido Que dejéis ahí En los comentarios Cuáles serían Vuestros Votos Emitidos Si sabemos Alguna cosa más De la promoción Para FIFA O mal Chicos Lo diríamos en vídeos Durante esta semana Pero bueno Ya podemos empezar A hacer nuestro Propio once Y a ver Ponerme también Cuáles serían Los que elegiréis Vosotros Y cuál Sería el once Que creéis Que va a salir Chicos Vale Pues nada chicos Lultote Los tenemos aquí Haremos directos A breve Tengo muchos Fifo Boys Guardados Para esto Para competir La semana que viene Directos A tope Nos vemos Un saludo Darle like Y suscribiros al canal Si no lo estáis Chao Chao